¡Suscríbete al canal! Unas tardes, acabo de volver del cole, me he duchado, me he vestido... Bueno, no he hecho la maleta, esa es la de mi hermana. Pero bueno, soy así de responsable. Pero bueno, el caso es que me voy a Calella dos días y os venís conmigo. Ahora tengo que hacer la maleta y bueno, pues ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que tampoco sabía que tenía esta maravillosa cosa en el armario. Y con la chaqueta directa encima que pones, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, estoy muerta. No hemos parado de caminar y de caminar y de caminar. Pero bueno, ahora me lavaré los dientes y me acostaré. Me acostaré y pues bueno, pues nada. De verdad ha sido un día larguísimo. No. 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 Gracias.